Ricardo Díaz, el hermano mayor de la conferencia del Santísimo Cristo del Perdón, acaba de terminar el cabildo. ¿Se ha tomado alguna decisión? No, no. Los hermanos, después de la información que le hemos facilitado, hemos entrado en un debate, cada uno ha expresado la opinión que ha estimado conveniente, opinión personal. Al final se ha llegado a la decisión prácticamente por unanimidad, menos siete hermanos que no votaron, bueno, que no votaron, que no estaban de acuerdo con esa opción, que es la que ha salido, que es que ellos delegan en la Junta de Gobierno, que la Junta de Gobierno tome la decisión que crea oportuna y pertinente de cara a la próxima salida procesional de la Semana Santa de 2017. ¿Y esa decisión se ha tomado por parte de la Junta? No, la Junta ahora valorará lo que ha pasado dentro del cabildo y decidirá. En cualquier caso, Ricardo, según hablábamos con hermanos que salían del cabildo, parece que unánimemente la decisión que puede que se adopte sea no salir a la calle y hacer la estación de penitencia aquí a las tres de la madrugada. Bueno, lo que hayan dicho los hermanos son opiniones personales. Yo transmito la opinión de la Junta de la delegación por parte de la, como he dicho, la mayoría, la inmensa mayoría de los 133 hermanos que han estado presentes en primera convocatoria, el 24,1% del censo de delegar que la decisión la tome la Junta de Gobierno. Y vuelvo a repetir, la Junta de Gobierno tiene que valorar lo que ha pasado aquí esta noche, todos los argumentos y comentarios que se han hecho, y una vez que haya hecho esa valoración, tomará una decisión. Cuando se tome esa decisión, nosotros la haremos pública primero a los hermanos, que ya se les ha informado de lo mismo que estoy diciendo aquí, se ha mandado, evidentemente yo tengo que informar primero a los hermanos, se ha mandado un correo electrónico a los hermanos, diciéndoles exactamente lo que te estoy diciendo a ti, Guillermo. Cuando nosotros hayamos tomado esa decisión, pues nosotros haremos pública esa decisión. Bueno, yo insisto, y aunque sea por última vez, pero bueno, como hermano mayor, ¿qué ha detectado en la actitud o en la opinión de los hermanos? Bueno, ¿qué ha detectado? Yo he detectado mucho compromiso, yo me he emocionado y se los he dicho, porque hacer un cabildo extraordinario y en primera convocatoria reunir al 24% de los hermanos con derecho a voto, 546... Pero en ese compromiso, perdóname Ricardo, perdóname que te pregunte, ¿en ese compromiso de los hermanos figura o se ha podido dejar entrever que facultan a la Junta de Gobierno para que tome una decisión de decir, vosotros decidís, pero si no salimos a las 3 de la madrugada, no salimos? Claro, ellos facultan a que sea la Junta de Gobierno la que tome la decisión. La que sea, no. Eso ya es una apreciación personal tuya. Yo digo lo que he dicho. A nosotros, los hermanos, nos han dicho, tenéis nuestro respaldo para que toméis la decisión que creáis conveniente que hay que tomar. Nosotros tenemos que valorar todo lo que se ha ocurrido aquí, que lógicamente yo no puedo comentarla, porque si no os habríamos dejado entrar desde el principio en el cabildo, ¿entiendes? Entonces, lo que aquí ha ocurrido se queda para los hermanos. Lo que los hermanos han dicho, lo que los hermanos han comentado, todo eso lo recojo yo, lo recoge la Junta, pero claro, esto hay que reposarlo. Yo no soy partidario de tomar decisiones a la ligera, lo reposaremos, lo valoraremos y tomaremos la decisión en la Junta, con el respaldo del 24,1% de los hermanos que han acudido al cabildo. Cuando se haya tomado esa decisión, informaremos inmediatamente a los hermanos y, a renglón seguido, a los medios de comunicación. Únicamente, bueno, pues que la decisión que se tome, que sea la mejor, evidentemente, tanto para la propia cofradía como también para la propia Semana Santa de Cádiz, personalmente, lo digo, personalmente, no le veo buena pinta. Quiero decir desde el punto de vista que creo que nos vamos a quedar sin el perdón en la calle este año. Y que si queremos, digo... Es que tú mismo has dicho que has pulsado la opinión de los hermanos que han ido saliendo. No, no, claro, pero digo, yo no sé quién tiene que opinar, naturalmente. No, sí. Pero la opinión de los hermanos, evidentemente, apuntan hacia todo lo contrario. Pues aquí ha habido opiniones de todos los gustos. Posiblemente puede que haya ocurrido que a los que tú le has preguntado y te han querido contestar son de una forma de pensar, que no es la misma forma de pensar que otros. Como también se ha dicho que una de las opciones que se ha planteado es la de poder marcharse de la madrugada a otro día de la Semana Santa. Sí, claro. Es que, ya te digo, estamos aquí desde las 10 y 6 minutos. Es decir, en ese tiempo, aparte de que se me haya quedado la boca absolutamente seca, aquí éramos 133 y cada uno ha expresado su opinión de forma libre, como no puede ser de otra manera. Nosotros lo hemos escuchado y al final hemos conseguido de que hubiese más o menos dos posturas, ¿vale? Que al final resulta que de 133, 126 han apoyado de que sea la Junta la que tome la decisión y 7 no estaban de acuerdo con esa decisión. Claro. Entonces, insisto. Es que yo no puedo hacer ahora mismo otra cosa, ¿me entiendes, Guillermo? Yo comprendo. Yo creo que habéis estado ahí fuera. Yo te lo agradezco profundamente. Ya me agradeciste a mí que yo, en las circunstancias en las que yo me encontraba, que yo te atendiera. Yo estoy a vuestra disposición. Cuando nosotros tomemos la decisión que tenemos que tomar. Pues eso haremos. No te robamos ni un minuto más, que ya ha avanzado mucho la madrugada. Y gracias, Ricardo. A ti, Guillermo. A ti, Guillermo.